Bienvenidos de nuevo otro día al canal, hoy traigo un vídeo sobre el Aquaman Cocktail para los que no conozcáis esto os voy a explicar un poquito en el parque Warner que está situado aquí en Madrid han hecho un espectáculo nuevo de Flyboar que es el de Aquaman entonces yo estuve mirando para ir con mi madre a verlo y realmente es que desde las 10 de la noche incluso antes aunque es el espectacular a las 12 menos 20 ya hay cola para verlo bueno más que cola es un lago y se sitúa la gente alrededor entonces a mí me parecía una pasada estar esperando dos horas que luego hubiera mucha saturación de gente y al final no aguantáramos entonces está esta opción que es un cóctel y es bueno algo más privado allí creo que en el bar directamente si lo coges son 19 euros yo lo cogí online me salió por 18 te imprime lo que tendrían que es como la reserva y según entras en el parque a la derecha donde pone alquiler de carritos y caja de seguridad te lo van a canjear y te van a poner esta pulserita que es lo que te sirve para el cóctel el cóctel va a durar desde las 10 y media hasta las 11 y media y luego ya ves el espectáculo que os digo que no vayáis directamente a las 10 y media para entrar ¿por qué? porque hay como 5 o 6 meses para sentarse y la demás gente tiene que estar de pie creo que eran unos 100-120 las personas que caben allí cuando fuimos nosotros nos dijeron que iba a haber unos 40 entonces es un día que en realidad no hay mucha gente aún así alguno que llegó un poco más tarde sí que se quedó de pie e intentaron buscarles meses de fuera para bueno pues ya que eran poquitos evitarlo pero sí que pues para mí el cóctel quieras que no es una hora esperando se está muy a gusto sentado y es algo que os aconsejo ¿qué es las cosas buenas, las cosas malas de esto? lo bueno es que tienes una vista perfecta o sea nosotros teníamos la mesa justo enfrente y lo que hicimos toda la gente que estaba esperando es luego coger el taburete y ponerlo en primera fila la comida a ver yo soy muy rarita, muy especial algo comí, yo os voy a ir enseñando vídeos de todo lo que pusieron y explicando pues lo que son, a qué me sabían pero no vayáis con la idea de que es una cena de que os vayáis a llenar es un cóctel, vais a picotear cosas la verdad que a nosotras lo que más nos gustó es la presentación eran cosas bastante originales entonces tengo aquí en el móvil todo lo que entra os lo voy a ir explicando y luego con la edición os iré poniendo por aquí pantallazos de las diferentes comidas lo primero, brocheta de pulpo con patata confitada a mí personalmente no me gustó de hecho yo esto se lo di a mi madre porque llevaba, ay estos polvitos naranjas, pimentón entonces a mí cualquier cosa que pique no me llama la atención pero mi madre se lo comió y sí que la gustó otra de las cosas que tendrán es bombón de ferrero de foie a ver, yo me atreví a comerlo aunque en realidad supuestamente es hígado de pato y soy muy rarita con esas cosas pero la presentación, o sea, realmente tú lo ves como un bombón porque además lleva como oro, no es dijeron, oro comestible por encima y lleva licor y en realidad si habéis probado los bombones Montserie sabe exactamente igual luego aquí también te viene boquerón en vinagre con esterificación de aceituna verde yo realmente no sé si es boquerón yo a simple vista lo vi como si fuera un anchoa yo me comí las aceitunas y lo otro se lo di a mi madre pero vamos, también se puede comer pinta labios de frambuesa fue algo que nos llamó muchísimo la atención porque dentro de un pinta labios real pues habían hecho la forma para comértelo a mí me sabía prácticamente pues como a un polo de hielo de fresa eso sí que está muy bueno pucharita de arroz con arroz negro también era algo que estaba bueno además llevaba como una salsa de alioli y la combinación estaba muy rica croquetas, pues no tengo que decir nada más sobre qué es una croqueta cono de chipirón thai es verdad que para nosotras se nos quedó un poco corto el chipirón porque era como todo relleno de cebolla y luego dos o tres chipirones encima yo realmente solo me comía el chipirón porque la cebolla en sí no me gusta un poco de perdiz escabechada también nos gustó bastante la presentación que es lo que yo, si me seguís en Instagram dije que las hojitas que vienen por dentro a mí me recordaban a trébole de estos que tú coges directamente del campo a nosotras la carne no estaba mala pero estaba demasiado alineada para nuestro gusto así que realmente no me lo comí la miña hamburguesa para mí mi plato favorito mira que yo no soy muchísimo, muchísimo de hamburguesas porque la carne es algo que no me llama la atención sobre todo de lo que es la carne vacuna de hamburguesa porque suele ser una carne bastante seca en cambio aquí no era súper jugosa además llevaba como una salsa de queso estaban buenísimas este tartar imagino que es una cosa que os voy a poner por aquí que era carne cruda la verdad nos íbamos a atrever a probarlo las dos mi madre sí que le pegó un mordisco ella dice que sabe como a jamón serrano yo es que al verla comer la carne cruda al verlo morder dije no, no puedo así que no lo probé y no puedo dar opinión aparte de esto sí que recuerdo entre otras cosas que nos trajeron como unos bombones rellenos que era como de helado y que estaban riquísimos y luego aparte de esto no sé si habrá alguna comida más que no está aquí apuntada y yo la tenga grabada en ese caso también os lo pondré por aquí y luego tengo que decir que aparte de la comida te entra toda la bebida que tú quieras en esa hora y bueno pues esa es la información por si queréis cogerlo ya os digo que a la hora de ver el espectáculo merece mucho la pena que no sé si antes de este vídeo os habré subido el espectáculo para que veáis las vistas que yo tenía desde allí y nada como siempre deciros un besito y que tengáis un buen día ¡Gracias! ¡Gracias!